El programa que llegó para Maxi Hansen Y ya tú sabes que es lo que, que es lo que DJ Davey, pon la vaina Máquina, 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 máquina Máquina, 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 máquina Máquina, máquina, máquina Máquina, 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 máquina Anx Máquina, 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 máquina Ok, los latinos Máquina, máquina, máquina Los tequeteques, los mundiales en la casa ¡Vamos allá! ¡Bum! Dicoteca, Chicoteca Máquina Máquina Y ella quiere, quiere máquina Dicoteca 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 Dino que se quema Dicoteca 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 ¿Qué presión? Tú me das en el pecho Si te me pego, yo te aprovecho Rompe la casa, la cama y el techo Súbete arriba y dale a 200 o a 300 Lo mejor a 400 Quédate en mi mito, calle que te siento Mete la impresión al movimiento Y nunca lo frenes, después me refiento Ando buscando una llave Que quiera máquina Ella anda buscando un maleante Que le dé máquina Ando buscando una llave Por eso Vamos allá, República Dominicana Máquina, ella quiere máquina Máquina, 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 máquina Máquina Walling for me, Spain Pa' que te ganjero Tengo miles de mujeres De ninguna me enamores Que el dinero, mi pana A mí no se me acaba Lo que gato hoy Regresa mañana Somos la máquina De producirlo Somos el sofoque De tu bolsillo Si ella quiere máquina Vamos allá Sácale la mierda Ponlela rápida Ando buscando una llave Que quiera máquina Ella anda buscando un maleante Que le dé máquina Ando buscando una llave Que quiera máquina República Dominicana Estremo, estremo Tercer aniversario Pero qué máquina Pero qué máquina Pero qué máquina Ella quiere máquina Pero qué máquina Una traviesa Medio maniática Bátelo, muévelo máquina Dámelo, súbelo Ahora bájalo Siéntelo Porque yo comete un delito Siento que te gusta La mamá chula Y un taquinito Porque tú me tienes Rap, rap, rapidísimo Uf Acelera Vamos tú al mundo Vamos tú al mundo Ando buscando una llave Que quiera máquina Ella anda buscando un maleante Que le dé máquina Ando buscando una llave Que quiera máquina Ella anda buscando un maleante Que le dé máquina Rap, rapidísimo La realidad de la música urbana ¡Selvencate a Gracie! ¡Bum! ¿Y paja? Uh ¿Qué? Vamos arriba ¿Y qué? ¿Te pedí tu número? ¿Pá qué? ¿Para llamarte? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y pa qué? ¿Para involucrarte de una vez? ¿Te pedí tu número? ¿Para qué? ¿Para llamarte? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y pa qué? ¿Para involucrarte de una vez? ¿Y qué fue? ¿Y qué baila él? Pero yo no soy un cuco, muchacha, yo no te voy a comer. Yo quiero ser tu amiguito, ve, dame tu numerito. Pa' cuando te sientas sola, mami, dame tu consejito. Máte a pedir su número. ¿Para qué? Pa' llamarla. ¿Para qué? ¿Y cómo que y pa' qué? ¿Y pa' qué? Pa' robármela de una vez. Quiero su número. ¿Para qué? Pa' llamarla. ¿Y cómo que y pa' qué? ¿Y pa' qué? Pa' involucrarla de una vez. ¿Y qué? Yo te sigo en mi Instagram y te veo muy triste. Vamos a hacer un corito, mami, pa' echarte pa' el chiste. Tú estás muy cansada, te noto te embresada. Yo te doy un masaje, mami, eso no me cuesta nada. No te intercotices. No, no, yo pa' allá. Te pedí tu número. Pa' qué? Pa' llamarte. Pa' qué? ¿Cómo que y pa' qué? La sombra. Día de Udic. ¡Bum! Pedí tu número. Pa' qué? Pa' llamarte. Pa' qué? ¿Cómo que y pa' qué? ¿Y pa' qué? Pa' involucrarte de una vez. Yo quiero tus números pa' poderte llegar. Sin mucha bulla, chilindrina, por el WhatsApp. Discretamente, el mesero te va a llegar. Y tú, disimuladamente, en la servilleta lo vas a apuntar. Y ya. Seguimos gozando. No estamos involucrando. La noche se acaba y este trigueño se está ligando. Seguimos gozando. Se sigue bebiendo. La noche se acaba y este trigueño se acaba y ya está amaneciendo. La noche se acaba. ¡Data, consejito! ¡Data, consejito! ¡Data, consejito! ¡Data, consejito! Yo soy muy muy muy. ¡Data, consejito! ¡Data, consejito! Dándote consejito, mi amor. ¡Vamos arriba, mujer! ¡Vamos! Te pedí tu número. Pa' qué? Pa' llamarte. ¿Papé? ¿Cómo que y pa' qué? ¿Y pa' qué? Pa' involucrarte de una vez. Pedí tu número. Pa' qué. Pa' llamarte. ¿Papé? Va a involucrarte de una red ¿Qué? Kailito Way con Crazy Design Dice Y ya tú sabes que es lo que suelta todo y yo arriba LosTraficante.com Yo Ah, ah, ah Cuando yo llegue Me voy a encender porque ya soné Y me entregué Cuando yo llegue Yo voy a encender porque ya soné Y me entregué Cuando yo llegue Yo voy a encender porque ya soné Y me entregué Cuando yo llegue Yo voy a encender porque ya soné Vamos arriba Dice Ajá Tum, 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 pum Ay tu me mira Y yo te saco un ded Ay yo te ayúden tripeo Ay yo te ayúden tripeo Y si lo cojes mal Y me entregué Cuando yo llegue Yo voy a encender porque ya soné Y me entregué Cuando yo llegue Yo voy a encender porque ya soné Y me entregué Cuando yo llegue Yo voy a encender porque ya soné y me entregué Cuando yo llegué, voy a encender porque ya soné y me entregué Me puso a buscar dos pilas de Dios Yo estaba por todos los lados con muchas ganas rápidas Pero por todas las chamaquitas no pude hacer nada Me salieron tres, con dos, fue la que me llamó Ella me dijo que se fue porque se avergonzó Quiere que le comiera el moñoñón, el moñoñón, el moñoñón El moñoñón, el moñoñón Cuando yo llegué, voy a encender porque ya soné y me entregué Cuando yo llegué, voy a encender porque ya soné y me entregué Cuando yo llegué, voy a encender porque ya soné y me entregué Cuando yo llegué, voy a encender porque ya soné y me entregué Yo llegué, en la música rompe cuando entré La gente se sorprendió, fue con el brillo que traje El flow que bajé, directo pa'l norte de RD Ricky Canty, Ricky Ticante, la música del futuro es el chante en ba Ay, te pone a bailar, te pone a brincar Te pone a suerte, asusta Por eso es que te gusta, oye, brin, brinca Por eso es que te gusta, oye, brin, brinca Brin, brin, brinca, brin, brin, brinca Yo sé que esta vaina Cuando yo llegué, voy a encender porque ya soné y me entregué Cuando yo llegue, yo voy a encender porque ya soné y me entregue. Oye, Carlitos Way con Crazy Design. ¿Cómo que dice? Y ya tú sabes que es lo que es Gordo con hambre. Víctor Gorra. Tercer aniversario. Tony Produce. Entremos, entremos. Gracias. Ya tú sabes que es lo 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 que es. En vivo. Carlitos Way con Crazy Design. En este tercer aniversario de Extremo, Extremo. Vengan para acá. ¿Dónde está la bulla? ¿La bulla del público? ¿Dónde está? Muchachos, bienvenidos. Qué placer saber que están con nosotros. Cuéntenme. Pero Dios mío. Estamos aquí otra vez en el aniversario. Se sudó pero se gozó. Sí, se goza, se gozaron. Se gozó. No, en este tercer aniversario. La verdad es que me gusta lo de ustedes porque usted es en vivo. En vivo. Eso le quedó blando, ¿no? No, no, no. Esto es en vivo. Esto es una fiesta, es una fiesta. Y así como hacemos las actividades de nosotros, queríamos hacerlo aquí en vivo para que la gente sienta. Porque esto es una fiesta, tercer aniversario. Sí, mira, tenemos el barcito de Guau aquí con nosotros. Guau. Saludito, la gente de Guau. Saludito a la bebida. Guau, VIP. Muchísimas gracias a todos ellos que de verdad han hecho posible que le estamos pasando bien junto a ustedes. Mira una cosa, quiero resaltar algo. Muy pronto los tequeteques en Estados Unidos, a manos de Alvin, la gente de los traficantes. Saludito a DJ Aneudi, a Sombra. Sí, a Hombre que están aquí también. Toda esa gente, muy pronto los tequeteques, con Dios mediante estaremos allá. En gira por los Estados Unidos. Gracias, papá Dios, muy pronto. Qué bien, Centroamérica ya está vacilándose. La música de ustedes, de hecho, un videíto se hizo en Perú. Claro, claro, se hizo un videíto en Perú, del numerito. Ese tema, gracias a Dios, que lo han apoyado, increíble. Gracias por seguir diferenciándonos del género urbano, diferenciando nosotros, dándose cuenta que siempre hacemos letras jocosas, diferentes y buenas. Centroamérica, Suramérica, Norteamérica. Todo lo que tenga que ver con Europa. Todo lo que tenga que ver con uno se monto un avión, eso es de nosotros. Qué bien. Mira, voy a resaltar algo hoy también. Mi gente, pongan la atención a este tema. Nosotros hicimos una frecura, cogimos un talento de aquí. Ajá. Hicimos un tema. O sea, se va a armar un judiero. ¿Cómo se titula? No me revelen el nombre, por favor, pero ¿cómo se titula el tema? Bueno. ¿Y quién lo escribió? Bueno, el tema se titula Ando buscando un macho. Escrito por nosotros mismos también. ¿Cómo? Oye, fue dedicado. Escrito por nosotros mismos, pero el talento que va a salir con nosotros también puso su granito de arena. La verdad es que yo les voy a decir a ustedes, hace varias semanas estábamos hablando de sorpresas que íbamos a tener en este día. Y justamente queremos presentarles a todos ustedes una de ellas, pues resulta que hay una colaboración histórica. Esto quedará para la historia. Carlitos Way, Crazy Design, featuring Sandra Berroca. ¿Y qué es lo que tú dices? Oye, papi, lo que te voy a decir. Yo ando buscando un macho, un macho que me vuelva loca. Y cuando yo me desacate, te voy a desacate, mami. Te una me besa en la boca, yo ando buscando un macho, un macho que me vuelva loca. Y cuando yo me desacate, te una me besa en la boca. Pero eso no es nada, mami, porque si un beso yo te voy a chuliar. Siempre enamorarte, yo te voy a oficiar. Cuando yo te agarre, no me va a soltar. Y con el moreno, mami, tú te vas a casar. Así es que me gusta que te desacate. Ahí yo me aprovecho y te doy con el bate, bate, bate chocolate. Pa' que te rebate. Y así te aprieta, mami, con mi alicate. Vamos a hacer un cuero, no inventamos un moro, pero tú y yo solo, solo. Vamos a hacer un cuero, no inventamos un moro, pero tú y yo solo y me lo como solo. Y yo ando buscando un macho, un macho que me vuelva loca. Y cuando yo me desacate, te una me besa en la boca. Yo ando buscando un macho, un macho que me vuelva loca. Y cuando yo me desacate, te una me besa en la boca. Desde el primer momento en que te conocí. Yo me di cuenta que tú eras rulay. Y andaba con una falda corta que yo dije, voy por ahí. Tú sabes que yo soy tu sai. Me prendo y te agarro. Y si al mungo y mi mai. A mí te encanta y a mí me excita. ¿Cómo te queda esa faldita? Echa pa' acá, ven pa' la equinita. Y sientes el... Te pica. Y es que tú te alocas, mami, con el triqueño. Con la I porque es así baeño. Con un tren, mami, te atropello. Pero yo empiezo besándote el cuello. Yo ando buscando un macho, un macho que me vuelva loca. Y cuando yo me desacate, te una me besa en la boca. Yo ando buscando un macho, un macho que me vuelva loca. Y cuando yo me desacate, te una me besa en la boca. Ay, ya si ven, abusa de mí. Zúmbalo de ahí, ay, ay. Zúmbalo de ahí, ay. Zúmbalo de ahí, ay. Zúmbalo de ahí, ay. Papi, de ahí, ay. Negro, de ahí, ay. Trigueño, de ahí, ay. Papi chula. Carlito Wey con Crazy Design. Y ya tú sabes que el aunque se hacha produciendo. Manicomio Records. Vitor Gorra. A punta otra de Nita. Sandro Homies Inc. Tony Productions. Vitor Loco. Leo Promotion. El Imperio Musical. DJ Nueva Generación. El otro bandero. El Combo de los 15. Y ella es la Berrocal. Sí, ese soy yo. Ni negro, ni trigueño. Sé.